Dije vaya que una navaita Dije vaya que una navaita Moodi chopura gara Hina ya nage Toharjan ke kusam Ab nacha bharadam Toharjan ke kusam Ab nacha bharadam Tohar mal ke kusam Chare nacha bharadam Dije vaya que una navaita Dije vaya que una navaita Dije vaya que una navaita Moodi chopura gara Sat nage Toharjan ke kusam Ab nacha bharadam Tohar mal ke kusam Chore nacha bharadam Toharjan ke kusam Ab nacha bharadam Toharjan ke kusam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!